El archivo que ha llegado en tiempos difíciles, cuando recién se recuperaba en aquellos momentos y se podía desembarcar, como dice Ebe Bonafini, en la ESMA, en el predio de la ex ESMA, y que bueno, todos los trabajadores que también hoy reconocimos, porque fueron ellos los que hicieron posible también estas transformaciones, es que descubrimos una placa en reconocimiento a ellos, a Néstor Kirchner, a Eduardo Luis Dualde, y bueno, Ramón Torremolina fue quien también contó todo lo que fue la cronología de cómo se fue construyendo este archivo, así que bueno, ese fue el objetivo y esa es la celebración que tuvimos hoy. La meta y los desafíos es poder tratar de que la Argentina, acompañada por la región, por lo que fue la gran tragedia del terrorismo de Estado y el Plan Cóndor, pueda en principio reparar la dimensión y la magnitud de lo que ha sucedido en la Argentina en aquellos años. Y la reparación no solamente está ligada a las víctimas, sino que está ligada a la democratización y a la transformación de las instituciones de los que el terrorismo de Estado, de aquel Estado terrorista generó y que hoy tenemos que ir democratizando. Creo que es muy importante que todos puedan comprender que los derechos humanos es un patrimonio de la humanidad y que realmente ha venido a dignificar a las sociedades, a las sociedades y los Estados civilizados. Me parece que esos son los grandes desafíos en general, que los derechos humanos sean la herramienta necesaria de los Estados de Derecho para poder lograr también ese sueño de la justicia social e incorporarlos con dignidad, con trabajo, con educación, con futuro a todos los argentinos. El desafío más importante es incorporar al archivo la documentación faltante, encontrar esa documentación que contribuirá a esclarecer muchos aspectos de la última dictadura cívico-militar que vivió nuestro país. Estamos seguros que en las policías provinciales y en otros ámbitos del Estado existen documentos. Una cosa es la documentación global de la dictadura, que fue centralizada por el Batallón 601 en lo que hace el Ejército, la represión fue por armas y entonces consideramos que hay documentos elaborados por las armas, que no los tiene en su poder el Estado en este momento y otra cosa es documentos parciales que sin ninguna duda existen, que hemos encontrado algunos, el más significativo de todos es el de la policía de la provincia de Buenos Aires y así tiene que haber en otras provincias. Entonces se inicia una campaña en el sentido de buscar nueva documentación. Gracias.